Hace unos días, Fortnite cumplió ya 4 años Así que decidimos viajar al pasado y jugar en esas temporadas ¡Es que el mapa! Amigo, pisos, pisos, te amo Está el meteorito en el cielo Mira, mira ¡18! ¡Le metí 18! Así que recuerda, si quieres más videos como estos, suscríbete Es gratis y lo puedes quitar en cualquier momento Amigo, el menú, cuando decía aquí acceso anticipado ¡Qué nostalgia, amigo! Momento nostalgia, ¿eh? ¿Qué pasa si le doy a salvar al mundo? ¡Ah! ¡Sí es cierto! ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aquí está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me mintieron, Fortnite! Si no te interesa, salvar al mundo será gratis en 2018 ¡¿Cómo, Fortnite?! Llevo esperando 3 malditos años 3 malditos años pasaron y todavía no es gratis Fortnite, me acabas de decepcionar, ¿eh? A ver, uy, no, es que... es que qué nostalgia, hermanazo Lo debo de hacer, ¿eh? Baila La envidia te corró, te envenena, te mata El odio sin sentido te... Cuando los pases de batalla se veían así Como cuadrado No, amigo El señor Oxido El John Wick, hermanazo ¿Quién diría que después, o sea, dos años después Habría un John Wick de verdad? Luego también el menú para elegir juego que era así de feo No, 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 no Méteme al mapa, por favor Amigo, es que... es que el mapa Amigo, pisos, pisos, te amo Ah, es que qué bonito mapa Me encanta Hermoso Qué bonito es poder volver a venir aquí Caminar así tú de pana Sin que de repente llegue gente random y te haga... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Qué bonito Cuando nadie te hacía esto ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Uf! Este fornete era hermoso Era antes de que la nación de los trzebaes atacara Yo siempre caía en esta casita de aquí Siempre, siempre, siempre Ah Una puerta que no abre Bueno, mira, si la puerta no abre Nosotros abrimos la parte Es que en esta casa, ahora que me pongo a pensarlo Si no había nada Y ya, el caso es que veníamos de aquí Y de aquí nos íbamos a Saltia, señoría de la sal Eh, ¿y eso de ahí? ¿Hola? ¿Y este punto rojo? ¿Así raro? ¿Qué onda? Creo que se murió con las misiones, ¿no? Porque mira, allá arriba hay aros también Yo me acuerdo que había unas misiones del cielo De atravesar los aros, así de ir cayendo Termina nostalgia me está dando, eh Muchos ya no se acuerdan de esto Pero los cofres del capítulo 1 Son diferentes a los del capítulo 2 Estos están como que un poquito más Como sucios, manchados, acá como de que De que, uh, tienen como que Óxido ahí, ahí atrás ¿Los puedo abrir o no? No, no me deja abrir cofre ¿Cómo no recordar Este camión aquí de que he caído En este lugar súper abandonado en la nada No, amigo Siempre venías y lo rompías Así, 1, 2, 3, 4, 5 ¿Sí lo puedo romper? Sí se rompe Vamos a pisos, vamos a pisos Tengo que llegar a pisos ya Yo creo que mejores temporadas Para mí, mejores mapas Temporada 3 y temporada 5 Nada supera eso, eh Nada como venir subiendo esta montañita Ya tenías tus armas Porque venías desde allá atrás Y pum Llegas a pisos No, amigo Esto se ve, esto se ve hermoso Venías a pisos Y le empezas, le empezabas a disparar A todo lo que se moviera No, me está ganando la nostalgia Esto está muy bonito Amigo, el edificio gigante Pónganle condón que se viene Qué hermoso es volver aquí al edificio gigante No, 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 no Edificio gigante aquí Después te pasabas al otro edificio Imagínate que esto Se pudiera jugar con más personas Tener como tus mini partidas de 20 personitas o algo así O hasta de 100, ¿no? ¿Por qué 20 si metemos a 100 mejor? ¿Aquí los camiones tenían 10 mil de vida? ¿O no tenían vida? Creo que aquí tenían poquita vida, ¿no? No, amigo También tenían 100 mil de vida aquí Sale gameplay de 5 horas Pegándole un camión hasta romperlo Es que mira Se ve súper hermoso Tú no sabías En lo que Fortnite se iba a convertir Pura colaboración ¡Ay, no! Los almacenes ¡Ay, qué bonito era este mapa! Qué hermoso era todo Éramos felices Y no lo sabíamos Oye, me puedo tepear Hasta la torre esa gigante de Soto Si me dejas ir hasta allá ¡No, no, 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 no! Te has matado, Kumain Ya lo sé, soy pelotudo Give it Te da armas de salvar al mundo Imagínate lo random que se siente O sea, que sería de que Fortnite fuera así De que nadie viajero en el tiempo mata una mosca Y ahora tienes estas armas Esta mira está rebugueada también El nuevo sniper legendario Está buenísimo, ¿eh? A ver, ¿qué otro lugar es interesante? ¿Qué otro lugar es de que? Uf, buenísimo Que siempre debías de ir aquí Miren, ciudad comercio Mi lugar Para siempre Quedar de los últimos Yo siempre venía aquí Y me ponía como rata Subía 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 Bueno, no cuenten esto que me caí Yo venía aquí Obviamente abrías el cofre Y te ponías aquí En esta esquinita A esperar a que la zona avance No era campear Era jugar táctico ¿Ok? Yo era una maldita Rata asquerosa Mira cómo jugaba en esos tiempos Mira, amigo, no, no, no No, qué cambio Mira, mira Esa construcción Mira, mira Oh No Construcciones Mira, mira 18 Le metí 18 En la mera cabeza No, mira 76 32 Que no se nota Que iba lagueado Ese es el último Ese pana también va relagueado ¿Está el bug de los columpios? ¿Estará? ¿Aquí hay columpios? ¿O aquí no hay? ¿En caserío? ¿Esos son columpios? Oh, oh, oh Tenemos columpios Por favor, dime que está el bug ese ¿Se mueve? Amigo Está A ver, ¿cómo era? ¿Te subías aquí? Dale, pero, pero Súbete bien, súbete bien, súbete bien Joder, columpios con físicas Físicas realistas Ahí más o menos salió Fortnite detectaba como si estuvieras volando Y te baneaba No, hombre, amigo Tremendo columpio Acabamos de agarrar Creo que los columpios después de esto Ya nunca tuvieron físicas, ¿sabes? O sea, les quitaron las físicas Dijeron, no, mira ¿Para qué? ¿Físicas? Quitadas, hermanazo Adiós ¿Para qué quieres más físicas si te vamos a banear? ¡Ay! No me había fijado ¡No! ¿Por qué no me di cuenta de esto? Está el meteorito Está Está el meteorito en el cielo ¡Qué hermoso! Demasiada nostalgia por hoy, ¿eh? Hay coches, amigo Están los carritos de golf ¡Oh! ¡Sí! Dime que se puede subir Amigo, puedo manejarlo Amigo, ¿puedo hacer drift? I wanna, if you know Na, 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 Tokyo Está Kevin Vamos con Kevin Mira, mira, mira Salta un carrito Salta un carrito Salta un carrito ¡Oh! Y pum Ah, ya están los puntos Kevin Por favor, dime que estás en tu montaña esta O sea, ¿para qué ver a los nuevos Kevins Que hay en la temporada? Cuando puedes viajar al pasado Y ver al Kevin original, hermanazo No, no veo a Kevin, ¿eh? Desapareció ¿Kevin? No, banda En este tiempo Kevin todavía no era nadie Todavía era más chiquito Apenas iba a caer del cielo Iba a romper todos estos cactus La vida Sin Kevin Ya no tiene sentido Una rampita Y a morirnos en el agua Porque aquí el agua te mata Aquí somos como otakus El agua no te salva Amigo Hackeé, hackeé el sistema Acabo de hackear el sistema ¡No me morí! ¡No me morí, banda! ¡Tómala! ¡No me morí, bro! Eso significa que puedo ir a la isla del inicio Puedo ir al lobby con el coche Este coche es anti otakus Por favor, dime que no hay una barrera invisible Según yo, sí podía ser al lobby Aquí no habían metido ninguna barrera nunca antes Amigo, sí estoy llegando Es que sí se puede llegar Pero ahora ¿Cómo la hago para no morirme? Cuando me baje ¿Cómo no me muero? Intentando subir acá arriba ¿Ah? Otra pregunta muy seria, eh Ok, ok, ya casi estamos Ya casi estamos ¡No! ¡Hay una barrera! ¡Hijos de puta! ¡No! ¡Hay una barrera aquí! ¡No! No importa, creo que puedo... ¡Ah! ¡No, banda! Valió pija Se acaba de voltear mi coche ¡No! Si me salgo del coche No caigo en el agua, ¿verdad? ¡No!